Como parte de las medidas que se vienen tomando para disminuir el impacto de los fuertes oleajes en las viviendas del sector Buenos Aires Sur, el Gobierno Regional de la Libertad empezó los trabajos de nivelación de tierras para drenar agua del mar y evitar que ingrese a las viviendas. Estos trabajos se realizarán durante tres días y son de vital importancia para los moradores, ya que permitirán que el agua del mar no termine empozándose a un costado del enrocado. Claro, tratando de darle prácticamente un relase de bajada hacia el mar para que el agua ya está llegando hacia las viviendas y es bueno que las autoridades se han acordado, un poco tarde pero están presentes ahorita para tratar de sobrellevar el problema de la erosión costera porque un paliativo porque más no se puede rehacer. La maquinaria del Ministerio de Vivienda ha intervenido en esta zona. Buenos Aires Sur es uno de los sectores más afectados por los fuertes oleajes. En este lugar, la altura del enrocado no sobrepasa el medio metro.